¡Qué sentimiento! ¡Ay, Dios! ¡Zoraida Marcela! ¡Linda! Dicen que con el tiempo, todo acaba en la vida Que lo que nace muere, y que el amor termina En mí todo es distinto, hoy que lejos te encuentras Me hiere la distancia, y anhelo pronto estar junto a ti Para tenerte aquí piel con piel, y poderte expresar que el amor Que ha nacido en mi pecho por ti, cada día crece más Dime, dime que pronto vendrás, mira que no es fácil soportar El tenerte tan lejos de mí, que así me hace llorar Un amor que me invade la vida Un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú Un amor que me invade la vida